Un nuevo video y hoy vamos a hacer Solo un genio puede responder estas preguntas Y acá estamos con Nacho Y Beni, bueno, empecemos Quien encuentra en 20 segundos Encuentra México La respuesta es no está No sé por qué no está, pero no está Vamos con otra pregunta Quien encuentra Irán No lo conocen, Irán Irán Muy bien Y ahora Quien encuentra China El 19 Esta es Aquí China Y bueno, vamos a decir otra Quien encuentra a Argentina Es muy fácil En 5 segundos Listo A ver quien lo encuentra Está acá 5 segundos Nuestro planeta Nuestro planeta no es nuestro país Y ahora quien encuentra Francia Y ahora quien encuentra Francia Francia, Francia, Francia Francia, Francia ¿Encontraron? ¿Encontraron? A ver, ¿lo encontraron? Este es Estados Unidos Estaban todos La última respuesta La última respuesta Y linda respuesta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Japón! No digan En 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 Cinco segundos Digo, en diez segundos ¡Empecemos! Lo encontraron Muy bien Acá Bueno, esto fue todo por hoy Despide Fue todo por hoy Chau